Un rival muy duro al frente, eso fue el 15 adulto de Universidad Católica que se convirtió en uno de los más exigentes examinadores de la selección M19 que se lista para el sudamericano de Uruguay en septiembre. Y eso es lo que necesitaban en el cuerpo técnico nacional, aumentar la dificultad. Muy duro eso es lo que estábamos buscando, ya estamos creo que buscando el mejor nivel chileno como para prepararnos a lo que se viene en el sudamericano, un poco acercarnos al nivel. El 15 cruzado dominó la balada durante gran parte de las acciones, ello se reflejó en los tries de Cristóbal Verde, Juan Pablo Perrota y Simón Moyano. Juan Pablo Larenas además de su ensayo convirtió uno de ellos. Pero Martín Sigren y Joaquín Huisi emparejaron en las acciones con Sendos Trais, uno de ellos convertido por Agustín Salgado, quien también se atrevió con este penal. Diego Díaz estrechó antes desde el calzo el marcador, que reflejaba lo estrecho del trámite, 22 a 19. Después de este concentrado que fue dos días, bueno ustedes vieron, logramos demostrar que éramos un equipo muy afiatado, terminamos por un punto abajo nomás, y yo creo que vamos muy bien encaminados. Ya en el segundo tiempo Hernán Amigo volvió a distanciar a Universidad Católica con el quinto try de los franjeados. Pese a un nuevo ensayo de Joaquín Huisi, el esfuerzo desplegado por los cónderes juveniles no pudo revertir el definitivo 27-26, a favor del UC. Derrota para la selección juvenil, pero que sirve para el objetivo principal. Tenemos que prepararnos bien, estar siempre bajo presión, por eso que hicimos esto, hemos hecho un concentrado donde hemos trabajado duro, duro, muy duro, dos días. El objetivo era poner a los jugadores bajo mucho estrés este fin de semana, con dos entrenamientos duros, más este partido, con este calor, era la idea. Encuentro ventajoso además para la Católica, que lucha por avanzar posiciones en el torneo nacional ADO, con miras a asegurar el pase a los play-offs. Teniendo la pelota para todo equipo es complicado, y sobre todo un equipo de menores que quizás tiene menos experiencia, pero por ese lado algo positivo para lo que nos toca a nosotros seguir en el campeonato. Y básicamente el rugby es mucho un deporte de continuidad, entonces a medida que uno va jugando, va mejorando las cosas. Si uno no juega, lo que nos pasó en el primer torneo, que estuvo bien cortado, ahí uno como que no agarra el ritmo. La selección juvenil tendrá un nuevo apretón con rival a definir en dos semanas más con miras al sudamericano. La UC en tanto tiene la mitad de ese tiempo para trabajar con miras a su nuevo desafío en el torneo nacional ADO. Un choque que igual sirvió para objetivos muy diferentes. La UC en tanto tiene la mitad de ese tiempo para objetivos muy diferentes.